y hoy vamos a hablar sobre estrés en el buceo y rescate en el buceo bien este es uno de los cursos más importantes dentro del buceo recordar que cuando empezamos a bucear pues en el primer curso en open water prácticamente lo único que aprendemos es a respirar debajo del agua después vamos perfeccionando nuestras técnicas y aprendemos flotabilidad vale que es la segunda cosa más importante primero respirar debajo del agua después flotabilidad y lo siguiente que sería más importante es el control de nuestro compañero cuando ya estamos nosotros habituados a estar debajo del agua siempre tenemos que estar pendientes de dónde está nuestro compañero si a nuestro compañero le pasa algo y viceversa vale la seguridad nuestra debajo del agua recae en la vigilancia de nuestro compañero y nuestro compañero la vigilancia sobre nosotros venga vamos a empezar y vamos a ver cómo va a ir este este curso muy bien como siempre vamos a tener una parte teórica este vídeo lo vamos a dividir en diferentes fracciones para no sea muy largo supongo me saldrán tres o cuatro vídeos de unos 50 minutos cada uno entonces sepáis que este es el vídeo número uno y en la plataforma donde estéis viendo estos vídeos pues vais a encontrarlos los otros vídeos los que van los que van detrás vamos a hablar de este vídeo vamos a hablar sobre la prevención cuando nosotros una de las cosas importantísimas para sobre los accidentes es evitar que pase vale entonces para evitar que pase lo que tenemos que hacer es prevención otra cosa es la planificación vamos a ver cómo planificamos no vamos a entrar en materia de cómo planificar con las tablas y esto esto es de otro curso y otros cursos vamos a ver cómo planificamos de cara a la seguridad nuestro nuestro buceo vale luego vamos a hablar de accidentes accidentes los típicos accidentes de buceo que agentes nos podemos encontrar cuáles son los más típicos y cómo intentar resolverlos ya que no hemos sido capaces de evitar que pase que sería lo ideal lo ideal es el evitar que pase el mejor accidente será aquel que no sucedió muy bien después vamos a hablar sobre ahogamientos vale cómo actuamos sobre un ahogado vale el siguiente tema en el cual entraremos será hablar del estrés vale el derecho de que nosotros estamos estamos buceando sobre todo cuando somos principiantes y tal estamos en un buceando estamos metidos en un medio que no es el nuestro estamos debajo del agua en un lugar de aire hay agua y hay peligros y bueno hay todas estas cosas que nos pueden ocurrir o que nos han contado bueno eso nos provoca una carga de estrés que con la medida que vayan sumando inversiones pues la carga de estrés se va a minimizar hasta que estar debajo del agua sea la cosa más normal del mundo y bueno pues hay que saber cómo gestionar esa carga de estrés para no entrar en un ataque de pánico y finalmente cuando ya hemos terminado nuestra inmersión siguiente tema cuando ya hemos terminado nuestra inversión y vemos que nos falta un compañero porque ha sufrido algún tipo de accidente vamos a ver cómo lo buscamos cómo lo podemos encontrar muy bien las prácticas el curso va a tener unas prácticas de acuerdo entonces la en las prácticas lo que vamos a trabajar es la actuación previa antes de meternos en el agua como podemos gestionar antes de meternos en el agua la actuación en superficie cuando el accidente se ha producido en superficie vale como abordar a la víctima como como gestionarla vale no naturalmente nosotros somos buceadores no somos bañistas el accidente nos puede ocurrir debajo del agua entonces cómo gestionar ese esa ese accidente de debajo del agua el retorno a superficie cómo vamos a llevar a nuestro compañero en el retorno a superficie los que hayáis hecho el open water conmigo pues en el open water ya se da una forma una formación de cómo remontar un accidentado en superficie en el curso de stress and rescue como se supone que vamos a estar a más profundidad el accidente se va a producir a más profundidad o no en los cursos de open water pues la actuación es un poco diferente vale vamos a complementar esa actuación que hacíamos en open water con unos ejercicios extra para tener en cuenta nuestra propia seguridad ya que es posiblemente subamos a la víctima desde más profundo vale vamos a hablar cómo evacuaremos esa víctima cómo la vamos a sacar del agua cómo gestionaremos de que sea evacuado vale y finalmente haremos haremos unas búsquedas vale que si que si hacéis este curso juntamente con el curso de búsquedas recuperación pues son cursos que son muy compatibles porque algunas prácticas son idénticas entonces es muy recomendable hacer este curso con él con el curso de buceo y recuperación vamos a la siguiente diapositiva venga ya empezamos el temario y vamos a hablar sobre prevención sobre prevención la prevención es lo que hacemos para evitar de que pasen cosas para evitar de que el accidente finalmente suceda y la prevención la vamos a hacer sobre aquellas cosas que nos llevamos al agua vamos a ver qué cosas nos llevamos ahora nos llevamos nuestro cuerpo vamos a ver cómo podemos mejorar nuestro cuerpo para evitar accidentes nos llevamos nuestra mente la mente va con nosotros al agua y es importante que también esté preparada para esas situaciones vale y finalmente nos llevamos nuestro material una frase típica mía es cuida de tu material y tu material cuidará de ti vale vamos a desarrollar estos estas tres partes la prevención vosotros como buceadores ya se os pide en el open water yo ya os pido que bueno el agua es un elemento 900 veces 800 mil veces más densa que el aire por lo tanto movernos dentro del agua requiere un esfuerzo físico un poco más alto que el que requiere movernos dentro del aire eso ya nos está diciendo que debemos tener un mínimo de forma física para poder movernos para poder respirar para poder flotar dentro del del medio acuático y bueno pero qué pasa y ahora ya somos vamos a ser rescuos y entonces vamos a subir un escalón más de dificultad ya no sólo debemos poder respirar y flotar debajo del agua sino que además tenemos que poder gestionar el rescate de nuestro compañero y eso ayudará ayudaría muchísimo que nuestro nuestro cuerpo pues estuviese físicamente preparado para poder realizar ese esfuerzo suplementario que requiere manipular gestionar el accidente de nuestro compañero como como vamos a conseguir nuestra esta forma física vale pues manteniendo siendo mantenimiento vale haciendo natación haciendo caminatas haciendo yendo al gimnasio no hace falta hacer un deporte de élite no hace falta entrenarse para unas olimpiadas pero sí que tengamos la patata el corazón que no se nos suba a 180 pulsaciones por tener que aletear un poco más rápido pero tenemos que tener una forma física que nos mantén que nos pueda que nos permita mantener un esfuerzo físico sostenido en el tiempo durante lo que pueda durar un rescate cinco minutos diez minutos no dura mucho más vale hay que mantener las habilidades aprendidas durante estas prácticas vamos a enseñar cómo abordar una víctima tanto en superficie como debajo del agua vamos a aprender cómo subirla vamos a aprender cómo remolcar la vamos a trabajar eso vale y eso requiere unas pequeñas habilidades no hace falta ir a la universidad para aprender a hacer esto son pequeñas habilidades pero que hay que tengas en cuenta porque al cabo de un tiempo pues se olvidan se oxidan no no sino como no las hacemos servir porque tener un accidente en el buceo pues es rarísimo ver que sea Neptuno pues es rarísimo gracias a Poseidón bueno estamos continuamente realizando rescates entonces pues las habilidades de rescate pues de vez en cuando entrenar vale es lo que os digo en todos los vídeos que estamos haciendo de este tipo hay que entrenar entrenar y entrenar para poder realizar las tareas que tengamos que hacer en el agua tanto si es una brújula como si es un rescate y plantearnos ya el hecho de que no todas nuestras inversiones tienen que ser de placer alguna debería ser de vez en cuando de entrenamiento vale y adquirir habilidades complementarias vale las habilidades que vamos a ofrecer en este curso pues son las que son y no son todas hay muchas más materias que podríamos tratar como por ejemplo primeros auxilios vale también os podemos ofrecer primeros auxilios que complementarían muchísimo este esta formación de estrés andrés como por ejemplo sacaros el título de patrón imaginaros de que salís del agua y vuestro compañero era el que tenía que manejar la barca el accidentado es el que tenía que manejar la barca y vosotros no sabéis vale pues tomar unas nociones sobre patronaje de embarcaciones o como acercar la embarcación hacia un sitio donde hay buceadores en el agua y no atropellarlos por ejemplo vale no hace falta sacarse el título de patrón si no queréis pero conocer esa herramienta porque es una herramienta que está ahí y es posible que en un momento dado un momento de necesidad también tengáis que manipular sobre todo cuando estamos hablando de 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 vuestro cuerpo en un cuerpo lo que decíamos antes vale que es lo que se lleváis al agua cuerpo la mente y el material un cuerpo en forma y entrenado garantiza una mejor respuesta delante de esos problemas que nos podamos encontrar y que en siguientes capítulos vamos vamos a detallar pasamos siguiente diapositiva qué más me llevó al agua la mente vale la mente es importantísima la mente es lo que lo controla todo y una mente bien preparada bien entrenada es capaz de gestionarlo todo vale es capaz de gestionarlo todo el objetivo de entrenar nuestra mente en esta en esta en estas habilidades es que sea capaz de gestionar dentro del estrés vale porque cualquier accidente bajo el agua nos va a provocar aunque aunque nosotros ya no no tengamos carga de estrés que se la dejamos para nuestro compañero pero la carga de estrés de nuestro compañero nos va a afectar a nuestra carga de estrés entonces que mi mente esté preparada para para afrontar esa situación pues me va a dar muchas más garantías de éxito de que podamos salir por lo tanto para ir al agua deberíamos mantener una buena predisposición a la actividad si tenemos aprehensión aquel día no tiene por crecer siempre si es siempre que tenéis aprehensión a ir al agua dedicaros a otra cosa no nos vamos al agua disfrutarlo al agua a sufrir si para vosotros es un sufrimiento pues no no nos hacéis de canguros de los que tengáis niños con los niños si todo es ese día que habéis sufrido esa carga de estrés y tal pues bueno pues hay hay que saber valorar si ese día a lo mejor ese día nosotros sí pero ese día a lo mejor que yo tengo algún problema adicional que me va que me está causando en mi mente no esté predispuesta a hacer esa actividad pues deberíamos elegir de que hoy no hacemos esa actividad ya vendremos mañana no por mucho que insista nuestro compañero no es bueno que vayamos al agua si no tenemos ganas hay que tener ganas hay que estar predispuesto para ir a bucear sobre todo cuando ya estamos haciendo buceos un poco más complicaditos como el extend the range o descompresion o algunos buceos que ya implican a una carga de nitrógeno más alta o necesitan una experiencia más alta vale entonces hay que tomarse más en serio lo de hacer un paso vale tenemos que mantener los conocimientos aprendidos con relecturas y reciclaje de todos los cursos no de este de todos vale si habéis hecho el de compresión pues a ver y ya hace un año que no hago inmersiones con descompresión a lo mejor ya no me acuerdo ni cómo se entra en el programa informático para para programar la inmersión pues hay que hay que mantener hay que poner al día esos conocimientos hay que de vez en cuando comprar alguna revista de buceo o entrar en poros de buceo dentro de internet que hoy todo un día todo es digital en mi época sí que yo tenía montañas de revistas de hecho por aquí creo que todavía tengo alguna montaña de revistas de aquella época que iba comprando pues hoy compraba una marca el mes que viene compraba otra marca y vas leyendo y tu mente está activa en temas de buceo tu mente está conoces nuevos conceptos que han aparecido que alguien los ha escrito ahí conoces nuevos materiales vale mi mente está activa en temas de buceo y una mente que está activa en temas de buceo será mucho más fácil de que está mucho más preparada para reaccionar delante de cualquier problema vale porque si no si nos desactivamos y si vamos al agua a bucear un par de veces al año pero entre entre los 12 meses que pasan entre entre la inversión del año pasado y esta no hemos estado nada en contacto en el mundo del buceo vamos a ser unos open water recién salidos del curso por muchos años que llevamos buceando entonces no no es bueno para nuestra seguridad que eso pase vale tenemos que tener si antes hemos dicho tenemos que tener el cuerpo preparado para reaccionar para realizar aquellos ejercicios que nos va a exigir la emergencia nuestra mente también tiene estar activa en temas de buceo vale y adquirir conocimientos complementar lo que os decía también en lo en el en la diapositiva anterior que si el curso de primeros auxilios es el curso de patrón que es el curso de orientación que si el curso ir haciendo cursos para que para adquirir nuevos conocimientos y reciclar los que ya tenías la cuestión es que nuestra mente esté preparada con conocimientos con muchos conocimientos para poder hacer frente a cualquier situación de emergencia que nos podamos encontrar una mente entrenada garantiza una mejor respuesta delante de de cualquier emergencia y finalmente que nos llevamos llevamos el material a mi cuerpo a mi mente pero todo esto va infundado en el material de buceo vale inadmisible ya que tengamos reguladores que hace más de un año que no hemos descalcificado que no hemos limpiado o nosotros solo hemos llevado a algún sitio para que nos los limpien nuestro material tiene que estar bien y no puede ser que me falle puedo podemos admitir un fallo a tres metros de profundidad pero no a 30 vale y vosotros con la titulación de restry driver ya podéis ir hasta más a más de 30 metros de profundidad vuestro material tiene que estar bien los neoprenos los secos los cuchillos las gafas todo el material tiene que estar perfectamente en orden para poder ir al agua con seguridad cualquier fallo del material nos puede desencadenar una cadena de sucesos que acabamos teniendo un buen susto entonces hay que revisar hay que renovar hay que tener nuestro material en buenas condiciones y esto nos va a permitir también si yo soy una persona cuidadoso con mi material que no cada día yo lo hago cada día porque es mi trabajo vosotros si no trabajáis de esto pues no hace falta que lo hagáis cada día pero cada mes un día al mes oye voy a ver el material voy a ver si funciona voy a montar voy a desmontar voy a limpiar voy a a mí me encanta desmontar reguladores y limpiarlos y pasarles el trapito y dejarlos niquelados vale y luego volverlos a montar es como un mecano vale cuando ya lo sabes hacer es como un mecano podemos ofrecer el curso de mantenimiento del material para en invierno estar lo que decíamos en la diapositiva anterior activos en temas de buceo vuestra mente esté activa en temas de buceo si vosotros sois capaces de hacer esas pequeñas reparaciones esas pequeñas limpiezas esas pequeñas puestas a punto de vuestro material también estamos haciendo aumentando nuestras capacidades mentales sobre estamos activos mentalmente sobre temas de buceo y eso nos va a predisponer mucho mejor a hacer frente a cualquier emergencia de la hoja ¿vale? cuida de tu material y tu material cuidará de ti vale y finalmente hemos hablado de prevención ¿vale? pero por mucha prevención que hagamos si no planificamos si vamos al agua sin saber qué vamos a hacer allí pues un día u otro vamos a pillar ¿vale? siempre hay que planificar las inmersiones por sencillas que sean es que es un San Jordi que lo he hecho 200 veces vale pues si lo has hecho 200 veces ya sabes cuánto aire necesitas ya sabes cuánto tiempo vas a emplear ya sabes qué material necesitas y como lo sabes y mentalmente tienes un listado de todo lo que acabo de nombrar y más cosas eso es la planificación lo que no podemos hacer es ir al agua sin planificar sin saber cuánto aire necesito sin saber si voy a hacer o no voy a hacer descompresión ¿vale? todo eso me está aumentando la carga de estrés si yo no sé eso me está aumentando la carga de estrés imaginaos iniciáis una inmersión y no estáis seguros si vais a tener suficiente aire para acabarla ese rumor en la cabeza uy voy a tener bastante aire voy a tener bastante aire durante la inmersión eso os va a ir aumentando progresivamente la carga de estrés y vais a estar continuamente mirando el manómetro y vais a respirar más rápido porque estáis nerviosos por culpa de esto y el manómetro va a bajar más rápido todavía ¿de acuerdo? si hubieseis hecho la planificación sabríais cuánto aire necesitáis para esa inmersión y eso dejaría de ser un problema dejaría de ser una carga de estrés adicional no he planificado no sé lo que voy a hacer no sé lo que va a pasar aquí eso os va a aumentar muchísimo por lo tanto no lo vamos a hacer así siempre vamos a planificar y siempre vamos a bucear dentro de nuestra planificación ¿por qué? porque si yo planifico y luego me lo paso por el forro ¿de qué me han sido discutido? planificar ¿vale? si yo he dicho que voy a estar a 30 metros durante 22 minutos voy a estar a 30 metros durante 22 minutos o menos pero no más ¿de acuerdo? por ejemplo ¿vale? entonces es importantísimo tenemos el curso de de compression diving tenemos el curso de buceo con ordenador tenemos el curso del seminario de decodiving ¿vale? tenemos cursos que os van a permitir planificar vuestras inversiones gestionar vuestras inversiones con la descompresión con los gases que necesitáis con todo lo que hay que saber para planificar una inmersión por lo tanto no lo desaprovechéis no vayáis nunca al agua sin planificar vuestras inversiones y esto os va a ayudar a tener más confianza en la inmersión a tener más confianza en lo que vais a hacer allí a rebajar a rebajar la carga de estrés y a disfrutar muchísimo más de vuestra inmersión recordar que una inmersión segura es una inmersión mejor venga vamos a hablar del plan de emergencia ¿vale? aparte de planificar una de las cosas que tenemos que planificar ¿no? aparte de planificar una de las cosas que tenemos de planificar es nuestro plan de emergencia ¿vale? el plan de emergencia cualquier inmersión tiene que tener un plan de emergencia ¿vale? y si sois rescue divers vosotros vais a ser los encargados de aseguraros de que hay un plan de emergencia en esa inmersión naturalmente si vais que os lleva a un centro de buceo pues el centro de buceo tendrá el plan de emergencia hecho y escrito ¿vale? y en el briefing os lo deberían enseñar o explicar el plan de emergencia es como cuando subéis a un avión ¿verdad que cada vez que subís a un avión y hacéis aunque sea un vuelo corto un Reus Mallorca un vuelo corto? ¿verdad que la azafata se pone allí y os dice por aquí hay unas luces ahí está la salida de emergencia y lo sabéis porque lo habéis hecho mil veces y ella sabe que lo sabéis pero hay que hacerlo ¿de acuerdo? pues en cualquier inmersión también ¿vale? en cualquier inmersión también hay que tener un plan de emergencia y en el briefing de antes de meternos en el agua debemos de comentar el plan de emergencia si algo va mal si algo va mal ¿cómo lo solucionamos? ¿vale? y hay que consensuarlo entre toques ¿vale? plan de emergencia y evacuación tiene que tener un análisis de las posibles situaciones de emergencia que se puedan solucionar cada inmersión tendrá la suya pero si vamos a un Sant Jordi seguramente no tendremos una enfermedad de descompresión ¿por qué? pues hay ocho metros ¿vale? pero si vamos al correo sí ¿vale? si vamos a hacer inmersiones con corriente pues tendrán sus variantes que si vamos a hacer inmersiones en cuevas donde no hay corriente ¿de acuerdo? pues cada inmersión va a tener esas cosas que la van a hacer especiales que van a hacer que su plan de emergencias tenga esas cosas especiales específicas para esos riesgos que están en esa inmersión aparte de los riesgos generales aparte de los riesgos generales vamos a tener que tener en cuenta las características de cada inmersión ¿qué riesgos especiales tiene? ¿cómo los vamos a afrontar? ¿cómo los vamos a planificar para dar una respuesta correcta? ¿vale? análisis de las posibles situaciones de emergencia adopción de recursos de decisiones necesarias en materia de lucha contra los accidentes adopción de mesuras necesarias en materia de primeros auxilios ¿vale? a lo mejor hay que planificar cuando si a uno de nosotros pasa algo pues mira tú vas a ser el encargado de dar los primeros auxilios tú el de hacer la llamada de emergencia tú el de hacer esto ¿vale? el de tirar la boya de eco ¿vale? y si el accidentado es uno de estos pues tiene que haber un sustituto ¿vale? pero vamos a planificar más o menos vamos a repartir faenas porque si estamos cinco buceadores en el agua se permitiría que los cinco realicen el rescate ¿vale? el rescate lo harán uno o dos, otro tirará la boya de eco y otro se encargará de pedir ayuda ¿vale? y esto hay que más o menos organizarlo antes de entrar en el agua ¿vale? la adopción de medidas necesarias en materia de evacuación ¿vale? vamos a tener planificado cuál es el punto de transfer previsto ¿vale? ¿qué es el punto de transfer? es el punto de nosotros vamos a llevar a la víctima para que los servicios de emergencia la recojan ¿vale? si es una playa es una playa, si es un puerto es un puerto y si es desde el barco con helicóptero pues será desde el barco con helicóptero pero eso es bueno ya tenerlo previsto ¿vale? saber cuál es el punto de transfer hay que marcar a designar a la persona encargada de poner en marcha, de decidir en qué momento empieza el plan de emergencias en qué momento se pone en marcha el plan de emergencias será el líder del grupo y si el líder del grupo es el accidentado pues será el que pille las riendas de esto ¿vale? pero tiene que haber una persona que diga a partir de ya vamos a poner el plan de emergencia y evacuación en marcha por lo tanto la gente, como ya lo hemos hablado durante el briefing, la gente ya sabe lo que tiene que hacer tú y tú vais a subir a la víctima, tú y tú tiras boya de eco, tú te vas rápido a buscar la barca o le haces señales al de la barca para que venga a buscarnos pasas la información para que esa información llegue al 112 el 112 caballería pues venga rápidamente a sobrevivir ¿de acuerdo? bueno, pues repartir un poco la faena pues tiene que haber, alguien tiene que ser el encargado de tomar la decisión de decir ya, plan de emergencias activado ¿vale? es un arco, uno de vosotros vale, adecuación de los medios que vamos a disponer en esa inmersión a los riesgos existentes ¿vale? porque hemos dicho, si vamos al correo una de las cosas que sí o sí vamos a tener va a ser oxígeno ¿vale? si vamos a hacer un Sant Jordi a lo mejor no hace falta ¿vale? si somos un centro buceo sí que lo vamos a tener porque nos obligan pero para hacer un Sant Jordi si vais tú y tu compañero pues a lo mejor no hace falta tener una botella de oxígeno de emergencia por si acaso en 8 metros de 15 metros ya tiene que estar 12 horas para entrar en descompresión ¿vale? pues bueno, pues adecuar los recursos destinados a esa intervención a los riesgos existentes y tener una relación de recursos disponibles recursos disponibles quiere decir la ayuda, la ayuda externa ¿vale? antes esto era casquiano ¿vale? lo que nos enseñaban en el siglo pasado era tienes que tener monedas sueltas saber dónde está la cabina de teléfonos más cercana y un listado de teléfonos interminables que era que si la agua, que si la cruz roja, que si el no sé qué, que si no sé cuántos ¿vale? hoy en día esto es facilísimo porque un teléfono móvil en cualquier inmersión vamos a tener uno o dos por cabeza ¿vale? esto como mínimo y el número al llamar yo creo que no hace falta ni decir cuál es ¿vale? el 112 ¿vale? pues ya está y a partir de ahí que llamamos al 112 pues ellos ya recogen la información que le vais a dar importante saber qué información le vais a dar al 112 y ellos ya van a enviar con esa información ellos ya saben qué recursos tienen que enviar si tienen que enviar a mí, al GRAE si tienen que enviar al helicóptero a lo mejor también vengo yo que si tienen que enviar a ambulancia si tienen que enviar los recursos que el 112 tenga disponibles que son muchos ¿vale? pues los va a destinar a ayudar en esa emergencia si es que son necesarios ¿de acuerdo? pero hay que saberlo hay que tener un teléfono móvil que tenga batería que esté operativo, tenga batería que tenga cobertura ¿vale? y saber que necesitamos llamar al 112 ¿vale? hoy en día están vendiendo las carcasas estas de para convertir el teléfono cualquier teléfono móvil es una es una cámara de vídeo y de fotos fantástica ¿vale? entonces hoy en día hacen carcasas para meter el teléfono móvil ¿vale? pues son ideales porque en cuanto sales del agua tú ya tienes el teléfono móvil estás en flotación con la víctima y simplemente hay que abrir la carcasa con cuidado que no nos caiga el teléfono al agua y desde el agua misma podemos podemos pedir ayuda ¿de acuerdo? entonces esto es un elemento que ayudaría muchísimo si disponemos de él ¿vale? muy bien ambiente diapositiva vamos a planificar la inversión vale cuando planificamos tenemos que qué cosas tenemos que saber para planificar ¿vale? vamos a hacer el planning de estándar de la inversión ¿vale? tenemos que saber principal profundidad y tiempo ¿vale? y eso nos va a decir lo siguiente cuánto aire necesitamos el cálculo de consumo nos va a decir si entramos en deco si no entramos en deco ¿vale? necesitaríamos saber también la temperatura del agua ¿para qué? para saber si voy qué protección térmica me pongo ¿vale? y depende del tiempo que esté yo ahí abajo también me va a influir en la protección térmica que me voy a poner un día el 1 de agosto yo hago una inmersión de 2 horas y voy a salir tiritando ¿vale? voy a salir tiritando si no llevo una protección térmica adecuada ¿de acuerdo? pues ya no lo digo si hacemos una inmersión por Navidad vale vamos a saber la planificación nos va a decir también el equipo necesario ¿vale? el equipo necesario la cantidad de botellas la cantidad de reguladores bueno tenemos hoy en día nos lo ponen antes también estaba el listado de equipo necesario para ir al agua siempre ha existido bueno siempre desde que está legislado pero con el decreto 550 barra 2020 hay un listado que hay que llevar sí o sí de materiales que sí el cuchillo que sí las gafas que sí eso hay que llevarlo sí o sí ¿vale? no me sirve que oh es que no no me he traído la boya de eco pues hay que traerla la boya de eco es obligada igual que el pito que el pito no es de ahora el pito ya hace 40 años que era obligado a llevarlo elemento de corte y bueno todo lo que pone en el listado vale vale la pena vale la pena echarle un vistazo nuestro compañero tiene que ser adecuado para esa inmersión yo no me puedo llevar un open water al correo ¿vale? no puedo un open water ni quiero un open water tiene poca experiencia aparte que su titulación ya no lo ya no lo permite acompañado de mí sí porque yo soy instructor y acompañado de un instructor puede superar todos los límites pero ya os digo conmigo si soy open water se ha corrido una vez ¿vale? ¿por qué? porque es una inmersión en la cual vosotros yo creo que no estáis no es para vosotros esa inmersión ¿vale? es demasiado complicado entonces tengo que elegir que el compañero de buceo es adecuado para esa inmersión y puedo hacer dos cosas o cambio de compañero o cambio de inmersión ¿vale? hay que plantearse oye mi compañero dice uy es que esta inmersión para mí es muy difícil ¿vale? pues a lo mejor hay que plantearse cambiar la inmersión y vamos a hacer algo más fácil ¿vale? y esto evita accidentes y accidentes serios ¿vale? llevar al compañero a situaciones que le van a provocar una carga de estrés excesiva pues no es bueno ¿vale? no es bueno a lo mejor es una progresión constante pero sin prisa pero sin pausa ¿vale? muy bien y luego la logística que tenemos que vamos a necesitar para esa inmersión o parte del listado de material que hemos dicho antes que ya nos lo especifica el 550 barra 2020 vamos a necesitar a lo mejor un vehículo que nos lleve hasta el sitio una embarcación que nos lleve hasta el sitio un avituallamiento de agua y comida una sombra unos aparcamientos ¿vale? no sé vamos a intentar durante la planificación tener claros todos estos conceptos ¿vale? para que nuestra inmersión sea placentera no sea una carrera de obstáculos que nos vayan a aumentar nuestra carga de estrés y al final cuando lleguemos en el agua estamos con los nervios así ¿vale? muy bien lo importante durante la planificación es la comunicación consensuar nuestros elementos comunicativos todos tenemos que hablar el mismo idioma debajo del agua nuestras señales manuales tienen que ser las mismas no puede ser que yo le haga esto al compañero y se crea que le estoy diciendo que he visto una castañuela ¿vale? pues él es biólogo y yo soy rescatador entonces para mí estos son tijeras para él es una castañuela no hay que hablar el mismo idioma ¿vale? hay que consensuar antes de la inmersión depende de la inmersión que vayamos a hacer si sabemos que durante esa inmersión vamos a hacer una serie de señales vamos a consensuarlas ¿vale? y eso no sirve para repasar eso no sirve para comunicarnos entre nosotros antes de entrar en el agua durante el briefing y cuando estemos en el agua ah sí mira ahora que veo que el biólogo me hace esto ya sé y ahora ya sé que no me está diciendo que corte que coja las tijeras y corte algo sino que me está diciendo que he visto una castañuela ¿vale? vamos a intentar hablar el mismo idioma para entendernos mejor y evitar problemas de malentendido debajo del agua pues puede provocar un accidente también entonces vamos a intentar evitar ¿vale? y lo evitaremos si somos capaces de entendernos compartiendo antes de entrar en el agua nuestras señales y hablando todos un idioma que comprendamos debajo del agua ¿vale? vale la comunicación con el barco ¿vale? cuando nosotros estamos debajo del agua en el barco pues seguramente quedará el patrón ¿vale? y el patrón es un elemento de seguridad nuestro pero que no está con nosotros está arriba ¿vale? y el patrón puede ver que se acerca una tormenta se acercan unas motos de agua se acerca algo que pone en peligro la inmersión de la gente que está debajo entonces hemos de tener una forma de que el patrón nos saliese vamos a consensuar con el patrón ¿vale? las señales que él va a mandar para que nos saliese puede tener una bocina ¿vale? mete la bocina en el agua y hace dos pitadas largas pues por ejemplo me lo invento esto hay que hablarlo con el patrón y lo mismo que he dicho antes hablar el mismo idioma ¿vale? quedar de acuerdo pues mira dos pitadas largas quiere decir que todo va bien y tres pitadas cortas y una larga quiere decir que subáis no sé me lo invento me lo estoy inventando esto habría que consensuarlo entre los boceadores y el patrón ¿vale? si no tenemos bocina pues a lo mejor pongo en marcha y apago el motor dos veces quiere decir subir que tenemos un problema ¿vale? acabad de abortar la inmersión y subir ¿no? por ejemplo pues no subáis ¿vale? no subáis que hay aquí una marabunta de motos acuáticas y os van a atropellar ¿vale? hay que quedar de acuerdo un par de señales ¿vale? sencillas entendibles por todos ¿vale? entre personal que está fuera del agua y personal que está dentro del agua ¿vale? y esto nos va a ayudar muchísimo en caso de necesidad bien y hasta aquí este vídeo ya os emplazo a ver el siguiente vídeo pero antes veréis que a mi alrededor van a salir unas pestañitas unas para que os suscribáis a mi canal de YouTube por si queréis estar al día de la formación que voy colgando ¿vale? otra es para que vayáis al siguiente vídeo de este mismo curso que estáis siguiendo ¿vale? y la última pestañita es para que vayáis directamente a la lista de reproducción donde están todos los vídeos de este mismo curso ¿vale? ¿de acuerdo? venga hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!